Yo creo que todos para el 2023 quieren una mejor piel, así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es saber cómo utilizar los tónicos. Y yo lo que recomiendo es utilizar aguas para hidratar totalmente el rostro, antes, durante y después del maquillaje. En este momento voy a colocar el tónico que normalmente es... El tónico normalmente es el producto que va a hidratar la piel. Le va a aportar agua y normalmente tiene ingredientes activos que ayudan a darte cierto efecto en la piel. Si deseas una piel sin puntos negros, es súper importante que te hagas extracciones en casa, sepas cómo hacerla. Y que una vez que termines de hacerte las extracciones, utilices serums o productos que tengan ingredientes activos para evitar que otra vez esos cabezales se coloquen negros. Yo voy a utilizar este que es como un exfoliante que tiene ácido salicílico, betidroxíacido y alfahidroxíacido. Para que el maquillaje te quede espectacularmente bien aplicado, es súper importante hidratar. Así que voy a hidratar mis labios con este de la marca Glow Recipe, que exfolia e hidrata. Y para preparar bien la piel voy a utilizar este que lo puede encontrar en Amazon, se llama Balanceum y es una crema de ceramidas. Ponte que es como que la versión coreana de CeraV. Y esto lo utilizo bastante en mis clientes.